¡Holis chicos! Sury ha vuelto. Y esta vez, no vengo a traer ninguna polémica, sino a contar lo que supuestamente pasó con Nunu Power. Ya que como seguramente hayan visto, ahora su canal cambió de nombre y todo su contenido fue eliminado. Pero entonces Sury, se fue nuevamente de Youtube. ¿Acaso Camila la hermosa la funó? Entonces, ¿qué pasó? ¡No! Pues quédense y véanlo. Y como siempre, recuerden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo si les gusta y activar las notificaciones para no perderse nada. Porque si no hacen nada de eso, voy a seguir haciendo Shorts de Tailadense por siempre. Ahora sí, comencemos. Bueno, no voy a hacer una introducción muy grande sobre Tortita o Nunu Power porque ya casi todos saben cómo fue la historia y la polémica de hace algunos meses. Por otro lado, no voy a dar opiniones personales sobre ella, porque no soy quien para hacerlo. No la conozco, ni tampoco me interesa recibir críticas de quienes la apoyen o quienes no la quieran. El caso es que hoy me llegó la noticia de que ella había cambiado el nombre de su canal por el de Nunu y Nurieta GB. Eso no es tan llamativo como lo siguiente. También todo su contenido había sido eliminado de Youtube, lo que puso a muchos a pensar que ella otra vez se había ido de la plataforma por el tema con sus haters y demás. Ah, también cambió su avatar convencional por el de un personaje llamado Natsuki del juego Doki Doki. Entonces, Suri, puedes decir de una c*** que fue lo que pasó entonces. Pues sí, aquí va. Lo primero que intenté descubrir era si Camila o Fátima la habían punado a Nunu por decir algo sobre ella, pero lo desestimé rápidamente. Luego, le tomé autobuses, el metro y hasta un avión para averiguar por varias ciudades si sabían sobre ella, pero no tuve éxito. Entonces, cuando creí que todo estaba perdido, se me ocurrió lo siguiente. Investigando un poco su canal, en su última publicación de hace casi un mes, nuestro querido Chip Sprobloxiano aclaró lo siguiente. Contexto, Nunu dijo en su canal de WhatsApp que no le gustaba su contenido y por eso borró sus videos. ¿Con qué entonces? Pues eso, eh. Parece ser que no hay tanto misterio y no hacen falta tantas conjeturas al parecer sobre su desaparición temporal. Siempre teniendo en cuenta que lo que haya dicho en su canal de WhatsApp sea cierto. ¿Ustedes qué piensan? Si llegara a haber alguna prueba súper real de que eso no es así, el tiempo lo dirá y ahí podré decir alguna opinión. Pero al momento, si bien yo no borraría todo mi contenido por respeto a mis suscriptores, cada uno es libre de volver a empezar de la forma que le parezca mejor. Y como dije antes, si bien no iba a opinar sobre Tortita, Nunu o Nurieta, si voy a decir lo siguiente sobre ella. Nunu, si algún día ves este video, quiero decirte que me debes 2.500 euros de todos los viajes por el mundo que hice para saber dónde te habías metido. Y bueno chicos, hasta aquí llega este video. No quiero hacerlo más largo porque mucho más no tengo para decir. Solo espero que realmente sea un caso de borrón y cuenta nueva y recordarles que amar o odiar a un youtuber es algo un poco excesivo. La idea es que todos puedan pasar un buen rato y divertirse. Pero si no me quieren hacer caso e igual quieren amar a alguien, pueden hacerlo conmigo jajaja. Nos vemos en un próximo video chicos. Gracias, los quiero. Mua.